Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video de Call of Duty Primero que nada, antes de arrancar, mil gracias por el apoyo El canal está creciendo poco a poco, somos un canal, una familia joven Pero todos los días se unen nuevas personas Mil gracias a los que comparten cada uno de mis videos para que la familia sea creciendo Los likeazos y los comentarios, todos, todos los leo Los quiero mucho familia y espero que este canal llegue muy lejos, por supuesto, ambos juntos Vamos entonces a probar en esta oportunidad de Battle Royale Ya una vez que tenemos un par de días jugando desde el lanzamiento global Le he estado dando caña durísimo al multijugador en el modo rankeado Yo estoy cerca de veterano y ahora quiero empezar a subir el modo rankeado de Battle Royale Y bueno, subir ambos al mismo tiempo Por lo tanto, sin más que decir, vámonos de una vez a la primera partida de Battle Royale De esta temporada en modo rankeado Bueno, vamos a ver si podemos arrancar el modo rankeado con pie derecho No es el mapa, jugué dos partidas en la beta Estuve jugando solamente multijugador Esta es la tercera partida que juego en mi vida Pero yo creo que nos podemos ir para acá para buscar un poquito de acción desde el inicio Me gusta muchísimo el traje que tengo ahorita Lo desbloqueé hace poco y me parece que está súper genial Jerry creo que me está persiguiendo, así que no hay ningún problema Vamos a caer por aquí y vamos a equiparnos lo más rápido que podamos Este juego está súper fluido Los gráficos están increíbles Increíbles de verdad Corre súper bien Todo el mundo me está diciendo que está súper bien optimizado Y ahora lo que queda es ir probando el Battle Royale Voy a jugar en primera persona mejor Me siento más cómodo Ok, matamos a ese Pero automático, así que me imagino que... ¡Epa! ¡Oh! Todo está vivo No lo he visto ¡Ah! Está en el piso Ya, ya, ya Estaba noqueado Perfecto Entonces si estaba noqueado probablemente el compañero esté cerca Déjame cubrir mientras Jarell lootea Bueno, llevo una baja Jarell creo que lleva un par No estamos bien No estamos mal para arrancar Todavía no me sé todas las armas que están disponibles aquí La verdad es que no me he puesto a ver el inventario antes de entrar Déjame... Lanzar por acá Que es mi habilidad especial Lo que estoy viendo es que... Voy a cambiar acá porque como estoy jugando... Como estoy jugando en primera persona El personaje me está... La sensibilidad la tengo muy lenta Y ahí está Mucho mejor Voy a ver cómo me va primero aquí ¡Está alta, carajo! Mira, se lo he corriendo ¡Qué gallina! Se lo he corriendo Con ese atrás de la pared Este venía solo Cayó automático Dame a juntarme con Jarell mejor Ajá, él tiene a alguien de frente Ya lo vi Ya te vi la marquita La verdad es que no sé si jugar en primera persona o en tercera persona Esta la voy a jugar en primera persona Y luego veo si cambio Jarell, ¿dónde está el que tú viste? Que no veo a nadie Hay disparos aquí arriba Ah, ya lo vi Ya quitamos con zombies Te paso Déjame dar toda la vuelta ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas? ¡Epa! Estaba aquí como que preso con los zombies Déjame lutearlo Se me pará como un anormal Por favor, Río Se le quito Perfecto Bueno, vamos bien Yo llevo tres bajas Creo que yo le lleva por ahí unas cinco ¡Uf! Hasta ahora, hasta ahora Aceptable Ya murió la mitad de las personas Está muy bueno rankeado Pero apenas es la primera partida Entonces De la temporada O sea, claro Por ahora es muy fácil todo, ¿no? ¡Uf! Como el sniper ¡Qué sabroso! ¿Pero por dónde vas tú? ¡Deja el cofre! Estás muerto ¿Dónde está el compañero? Oye, me gusta el sniper Pero me preocupo Que tengo solamente cuatro balas Necesito encontrar munición Y no sé exactamente ¡Ah, mira! ¡Le encontré! ¡Oh! ¡A la beca! ¡Qué suerte! Estoy diciendo que no tengo munición de sniper Déjame acomodarme aquí un momentito ¿Qué tengo por acá? Ok Esto no lo he equipado Listo Quedan 44 Disparos atrás ¡Uf! Mira el hijo de puta ¿Viene solo? ¡Epa! Los zombies Silenciador Listo Pero zombie de la verga Ok Si les sobra me gusta pagar la escopeta Brutal ¿Y estas pisadas aquí? No entiendo tampoco mucho las habilidades especiales de los personajes Así que no me juzguen Estoy aprendiendo como probablemente todos ustedes Y bueno También que juego salió un martes ¿No? Yo como todos Estudiamos y trabajamos durante la semana Bueno, yo trabajo Full Y no he podido jugar demasiado Aparte que este no es el único juego que Le tengo que dedicar tiempo Pero, pero, pero Este fin de semana Si le voy a dar mucho vicio Mucho, mucho vicio Bueno, Jerry va por aquí A los golpes Así que vamos a seguir Lo que han 32 jugadores Llevamos 5 bajas La mayoría O por lo menos la mitad Bastante sencillas Hay que ver al final Seguramente los últimos Es como se va a poner Un poquito complicada la cuestión También es la primera partida Que juego en Dua Antes solamente se podía jugar En En escuadra Bueno, vamos a terminar A curarme la vida acá Que no lo tenía a tope Quedan 25 jugadores 5 bajas Por ahora Vamos bien No veo a nadie Por el fondo ¿Qué es eso ya? Ya 22 ya Me vieron 3 más Y viene la zona cerrándose Vamos a meternos Seguiría Hay alguien al frente Ya lo vi 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 Uff ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa jugada! Me acabo de lanzar allí Ok Se está baja No hay nadie Por la montaña Por lo menos no que se vea Quedan 18 Sería bastante genial Aunque estamos todavía En ranking bajo Pero bueno La mayoría de personas También están en ranking bajo No, el juego apenas Tiene 2 días de haber salido Pero de igual manera Hay disparos Del lado izquierdo De la montaña No hay nadie por aquí Quedan 10 jugadores De algunas zapapas Que se ve Brutal 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 Que las 9 jugadores Voy a colocar allá abajo El radar Incluso allá bien al frente El radar Ah, ya lo vi Uy, le di, le di, le di Le di, pero creo que se metió En el hangar Es que no sé Muy bien el alcance De esta cosa ¿Dónde está? Está metido en el hangar ¿Entramos? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Creo que me había quedado Con el sniper Creo que salió corriendo ¿Será que lo bajó Jerel? Y no vi Y no me di cuenta Posiblemente sí Porque no lo veo Quedan solamente 3 ¿Podemos ganar? A ver, listo ¿Por aquí? ¿Qué por acá? No voy a agarrar Snappy Creo que Puedo matar a alguien Con el azapado Sería bastante épico ¿Dónde está? ¡No! Lo quiero matar yo Jerel Déjamelo Déjamelo Jerel No lo veo Demonio ¿Dónde estará escondido? Campeando Debe estar campeando En algún punto Enconchado Como dicen en mi patria No La mata Jerel No Jerel Lo viste ¿Verdad? ¿Dónde está? Allá de frente Ya lo viste ¡Listo! Lo bombardeé Yeah Brutal 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 Una partida Sin demasiadas emociones Pero oye Arrancando ya Al modo Rankeado Que es lo importante Siete bajas Ganamos mi primer triunfo En dúo Muchas gracias Jerel De verdad Un suscriptor del canal Que me invitó Muchas gracias también A los patrocinadores De mi canal Bueno Patrocinadores Desde mi canal RidoMeyer No desde acá Matamos siete Jerel mató ocho Intentaré para el fin de semana O para cuando monte El próximo video Porque el de mañana Va a ser en multijugador normal O creo que voy a mostrarle Por ahí algún tipo de noticias De lo que se va a estar viniendo Probablemente Pero intentaré Para la próxima semana Subir Este rankeado Que como ven ahorita Estoy apenas en novato Uno Arrancandito Pero oye Todos tenemos que arrancar Por algún punto Eso si arrancamos Con pie derecho Por lo menos Y yo creo que ya Para el domingo Voy a viciar mucho Sábado y domingo Para salir de acá De liga cartón Y en multijugador Y en multijugador Ya ponerme una liga Que sea más o menos decente Poco a poco Poco a poco Pero lo importante Es que vamos hacia adelante Lo dejamos entonces hasta acá Les prometo de corazón Que para la próxima semana Los videos Voy a estar En rankeado De Barro Royale Y de multijugador Fuera de la liga cartón Fuera de las primeras ligas Hay que subir bastantes puntitos Hay que ganar varias partidas Pero a partir de la próxima semana Vamos a estar en la siguiente liga Ya de plata Yo la llamo plata Pero en la siguiente liga Que en realidad se llama Ya les voy a decir Por lo menos acá Es la liga de veterano Y creo que también Multijugador es igual Para que los videos Sean más entretenidos Con mejores enfrentamientos Y se puedan divertir mucho más No olviden compartir Si les gustó No olviden Pulvarizar el botón de like Y nos vemos en la próxima Hasta luego